Más sobre este tema, los leoneses pueden estar en desacuerdo con que Bárbaro Arautello deje la presidencia municipal, pero ella tiene que atender sus nuevas responsabilidades. Quien sostuvo esto fue el dirigente estatal del PRI, Santiago García López. La declaración tiene lugar luego de que se conocieran encuestas donde se revela que el 59% de los leoneses están inconformes con que la alcaldesa abandone la responsabilidad en su búsqueda por convertirse en diputada plurinominal. De acuerdo con el líder del PRI en la entidad, los trabajos que Bárbaro Arautello Santibáñez deja pendientes tendrá que continuarlos su sucesor para que León tenga estabilidad. Santiago García, estas son sus palabras. Pues es una opinión muy respetable, sin embargo, derivado ya de la designación como diputada, ella deberá ya en cualquier momento solicitar licencia para atender la responsabilidad que se le asignó. Bueno, se espera para hoy, hoy viernes, a las 7 de la noche, la sesión extraordinaria donde el Ayuntamiento de León recibirá la solicitud de licencia para la alcaldesa Bárbaro Arautello y en esa misma sesión deberá definirse, deberá votarse al alcalde interino que asumirá el gobierno de la ciudad para el resto del periodo. Estaremos muy atentos a este tema, se lo estaremos informando en nuestro portal. Y vamos a hacer una tradición.